El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 22 de junio, Salmo 110. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor.